El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiéndole e increpándolo le decía, ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estábamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina, hermanos, el año litúrgico, el ciclo del Evangelio de Lucas. Y la iglesia lo dedica al mismo Señor, a Jesucristo, ya que en él convergen todas las causas del mundo. Es una fiesta en sí reciente, pero que poco a poco ha ido perfilándose como lo más adecuado para cerrar el tiempo litúrgico en la iglesia. Por encima de adversidades, por encima de catástrofes y de destrucción, aparece en el horizonte nuestro Señor, un rey sin poder, sin reino, entendido éste como espacio o nación donde reinar. Jesús, en este momento, pretende que todos busquemos la fraternidad, una fraternidad que trascienda fronteras. De ahí el Evangelio, en el capítulo 23, que acabamos de escuchar, que es el relato de la crucifixión. El momento culminante donde se encierra todas las enseñanzas de Jesús. Jesús, Salvador del hombre, especialmente de aquellos que más requieren de su ayuda. Lucas, con este relato, nos presenta algo profundo y extraordinario. Se llama la atención que el pueblo estaba mirando y escuchando y comienza con un diálogo, una polémica sobre la salvación y el salvarse, uno de los conceptos claves en la obra de Lucas. Los adversarios se obstinan en que Jesús, el Mesías, no puede salvarse y no puede salvar a otros. Además, está crucificado, pierde todo sentido, todo lo que había realizado él, aparentemente. Está claro porque ha sido condenado por una razón política, acusado de ir contra Roma en nombre de un mesianismo que ni pretendió ni aceptó de sus seguidores. Todo en el relato, convoca a contemplar el pueblo que es testigo privilegiado, para que sea espectador del fracaso de este profeta que ha dedicado su vida a implantar el reino de Dios. Y luego viene el diálogo con los malhechores, especialmente con aquel que le pide el paraíso. Esto es algo propio del evangelio de Lucas. El malhechor lo invoca con su propio nombre, Jesús, no como el Mesías, o el del Rey, o incluso el del Hijo de Dios. Esto es algo que llama poderosamente la atención. Es verdad que en la Biblia, en el nombre hay toda una significación. Y Jesús significa Dios salva, Dios es mi salvador. Es una plegaria, pues, al crucificado. Es decir, que es una interpelación de este buen ladrón a manera de oración al verdadero salvador. Jesús, si tú eres el Rey, sálvame. Este relato majestuoso es, de alguna manera, una interpelación también a nuestra vida. En ese momento, culmen de la entrega de Jesús, Él, hoy, desde la cruz, sigue ofreciendo a través de su vida, su perdón, su misericordia, su salvación. Es el Rey del Universo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la afirmación más profunda de lo que este Rey ofrece al mundo, nos ofrece a nosotros. Y a través de esta crucifixión, a través de este nuevo reinado, conquista el mundo, más allá de cualquier expectativa. Un bendecido domingo para todos.